de tomar las redes sociales, ¿cómo se siente? Sí, ya estoy tomando el control de todas las redes sociales, desde Twitter, Snapchat, también les estoy tomando Snapchat a todos sin darse cuenta. Todavía existe el Twitter, todavía existe. Sí, Twitter, Facebook, Instagram, todo lo demás. Oye, nos encanta, amigo, tu profesionalismo. Sabemos de antemano que traes, pues, algunos detallitos con tu papá hermoso que anda un poquito malón, pero va a salir adelante con la buena vibra que aquí le enviamos todos. Buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibra. Sí, desde aquí le enviamos excelente vibra a tu padre, amigo. Sí, sí, que se recupere y, pues, obviamente estamos al pendiente de él día a día y, pues, ahorita terminando, me voy a dar una vuelta, regreso, ando así, parrillo. Eso, mi rey. Oye, Yari, ¿cómo te has sentido en este día medio como ganador de sortearte? Pues, la verdad, este día ha sido como que desvelado porque, lamentablemente, ayer a las 2 de la mañana me tuve que llevar de volada a mi papá al hospital. Ajá. Y, pues, obvio que regresé como que... Cansado. Ya cansado en la madrugada. Estar pendiente de él. Luego, pues, bueno, llegué a Viva la Vi un poquito tarde, pues, obviamente, para decirle a la gente, pues, agradecer a la gente porque ayer en las noches de fútbol, la respuesta de la gente fue guau. Esos mensajes de apoyo. Esos mensajes de apoyo apoyándome porque esa enfermedad, pues, obviamente, es algo nuevo, ¿verdad? Es muy difícil de dar a ella, pues, bueno. ¿Verdad, mi papá? ¿Puedes contarnos un poquito cómo se llama esta enfermedad, que no es nada común? Bueno, mira, este... Mi papá dice que tiene esos síntomas, ¿sí? Porque lo checamos en internet y todo ese síntoma se llama Lime. Ajá. Es una garrapata que al momento de picarte, pues, bueno, sucede ese tipo de enfermedad. Esa garrapata tuvo que picar a una rata o otro animal para tener esa enfermedad. Y eso le ocurrió, pues, obviamente, a mi papá, que le haya picado a lo mejor y traía esos síntomas. Esos síntomas que, obviamente, son etapas. Etapa uno, etapa dos, etapa tres. Y, obviamente, veo a mi papá y, pues, nos lo llevamos rápidamente ayer. Y gracias a la respuesta de la gente de las noches de fútbol, me contacté con un neurólogo que de volada le marqué porque ya lo íbamos a llevar al hospital. El neurólogo de volada nos dijo, nos ayudó, gracias a esa persona de corazón. Gracias a la clínica 17, que de verdad nos atendieron muy bien, rápido y todo. De hecho, ahorita nos acaban de marcar de ahí y que van a seguir con el procedimiento, con el proceso con mi papá. Ahorita le acabamos de sacar sangre. Mi papá, porque ya fue llevado al laboratorio, mañana a las nueve de la mañana tiene una cita con otro neurólogo para seguir atendiéndolo. Creemos que a lo mejor no puede ser Lyme, pero se va a sacar el estudio para esa enfermedad o otras dos más. No me acuerdo de las otras dos, pero al parecer puede ser una nueva enfermedad. Estamos seguros que le va a ir bien porque es un guerrero. Quienes tenemos el gusto de conocer a tu padre y a ti, estamos convencidos de que son unos guerreros de la vida, luchadores y con la buena vibra y el amor de su familia, todo sale, amigo. Entonces, tranquilo, y aquí estamos para lo que se les dice. ¡Ánimo, Jared! ¡Ánimo, rey! Además, Jared es una excelente persona, un excelente hijo y te queremos mucho a ti y a toda tu familia. No, pues gracias y nomás bendiciones a mi papá, pues no sé si me está viendo ahorita, pues ahorita como que voy a correr para allá y pues bueno, a seguir al pendiente y pues bueno, a seguir trabajando. ¡Venga, venga! ¡Buenas, venga! ¡Ánimo, mi Jared, ánimo! ¡Ánimo! Y un fuerte abrazo a su señor padre. ¿Qué creen? ¿Qué? Cambiando poquito de tema, pues hace un momento les dije yo que alguien murió y resucitó y no era Jared. ¡Ah, no! No era Jared. ¡Creí que era Jared! ¡Ay, creí que era Jared! No era Jared, alguien que estuvo en este programa y que tú que nos estás viendo quieres mucho. ¡Y no me refiero a ella!